¿Qué es la Carta de Naciones Unidas? Y los principios van perfectamente en la línea de nuestros principios también, que eso es muy importante para nosotros. A mí me pidieron que yo me hiciera cargo de nuestra representación allí en el año 2012 o algo así que empecé. Antes empezó una de nuestras de Canadá, después había otra de la India, otra de Canadá, otra de Australia y después de Ann Kelly de Australia entonces empecé yo. Desde que se fundó las Naciones Unidas en el año 45 siempre ha habido la posibilidad de participación de la sociedad civil. Con el tiempo diferentes organizaciones se han ido integrándose en esa relación con las Naciones Unidas. Porque por un lado, claro, como sabemos las Naciones Unidas están formadas por los estados. Después la sociedad civil puede traer una percepción diferente para complementar lo de los estados. Porque tenemos unas experiencias muy diferentes. Esa mar de sociedad civil. Me parece que son 5.000 ONGs asociadas con el Consejo Económico y Social, el ECOSOC que se llama. Porque por allí entras en los procesos de Naciones Unidas. Eso ha ido evolucionando en el tiempo y agregándose más organizaciones. Y no solamente ahora la sociedad civil, las ONGs, sino también está el mundo académico, está el mundo de las ciencias, está el mundo de los negocios. Entonces están todos, hay muchos grupos que les llaman otros stakeholders, entonces son las ONGs y otros stakeholders. Pero desde la perspectiva religiosa estamos de congregaciones pues más o menos entre 40 y 80, pero después están otras religiones también. Y eso es muy importante porque se trabaja junto y todo eso. Como he dicho, la manera de estar incluido en los procesos es al estar adjuntado a lo que llaman el ECOSOC. Puedes estar por otro lado con lo que es el departamento que ahora lo llaman de comunicación global. Y entonces cuando estás con comunicación global, tu tarea es el dar a conocer la obra de Naciones Unidas. Y después por otro lado el comunicar con Naciones Unidas, que es lo que está haciendo tu organización para cumplir los fines de Naciones Unidas. A mí me parece que es una organización que tiene unos ideales preciosos, luego está hecho por seres humanos igual que todos los demás. Entonces pues entran otros muchos factores allí, pero allí existen los ideales. Va a ser el 75 aniversario de Naciones Unidas. Van a hacer más que una celebración, lo que quieren hacer es que la gente, que tengamos espacios para hablar sobre los grandes problemas actuales. Porque de esos problemas globales que tenemos, ninguno de ellos lo puede solucionar un Estado solo. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Es que tiene que haber colaboración entre Estados. Con esto en mente, Naciones Unidas y el secretario general quieren que tengamos diálogo y mucha, mucha conversación sobre todo esto. ¿Y cuál es la mejor manera de afrontar estos temas globales en este momento? ¿Y cuál es el papel o cuál sería el papel de Naciones Unidas? ¿Y cómo puede ser más significante o al máximo en este momento? Yo creo que es un trabajo precioso que están intentando hacer. Luego lo tendrán que aceptar todos los países y a ver en qué queda. Porque no queda por no intentar, digamos. Ese es un esfuerzo muy, muy grande que están haciendo y creo que puede ser algo muy bonito. A mí me maravilla el hecho de que, por ejemplo, todos nuestros países, nuestros gobiernos nacionales, están en Naciones Unidas porque son miembros de Estados de Naciones Unidas y luego casi no divulgan en su propio país. Es el caso de casi todos. Y no divulgan nada de esa relación. Es como si funcionáramos que cada estado es totalmente independiente de los demás y que no necesitamos colaborar cuando está a la vista que necesitamos colaborar. Y en cuanto más mejor y claro, el futuro depende del grado de poder colaborar de los estados. Por un lado tienes a los estados y después por otro lado tienes a todo lo que está dentro de los estados y dentro de todos los grupos. Así que es un reto muy grande. Puede ser fascinante, pero es cuestión de que trascendemos, yo creo, los propios intereses. Es una posibilidad para sacar lo mejor de nosotros como seres humanos. Entonces depende de nosotros lo que hacemos con eso. Hace años que vamos viendo que el tema de la trata de seres humanos, y sobre todo mujeres, niñas, va en aumento. Y es cada vez más violento y que lo tenemos en todas partes. Entonces yo creo que fue en el año 2014 que hicimos un compromiso como instituto de trabajar el tema de la trata. Entonces a mí me ha tocado desde Naciones Unidas. Por un lado hemos formado una red de personas de cada país donde estamos que tienen interés o que están trabajando de diferentes maneras en la cuestión de la trata. Y entonces nosotros nos comunicamos, tenemos reuniones online cada tres o cuatro meses para ir viendo cómo vamos. Y después para otro lado para ir viendo qué es lo que se está haciendo desde Naciones Unidas. Porque allí hay un protocolo especial que hicieron hace 20 años, el famoso protocolo de Palermo, que trabaja o da las pautas para cómo pueden o cómo podrían o deben trabajar los diferentes países para de alguna manera afrontar esta situación tremendamente difícil y que va en aumento. En Nueva York, por ejemplo, donde se trabaja como a nivel político, en el año 2015 hicieron lo que es la primera agenda universal de desarrollo sostenible. Y eso es muy, muy importante para todo el mundo porque es universal. Dentro de esa agenda vienen varios puntos relacionados con la trata de personas y el esfuerzo que tenemos que hacer para pararlo. Tenemos un comité de ONGs que lo trabajan. Después hay ciertos grupos que también lo intentamos trabajar desde los derechos humanos. Eso se hace desde Ojinebra y después por otro lado en la ONU en Viena es donde trabajan el protocolo este. Entonces alguna persona del grupo nuestro va para representarnos en esos lugares cuando están trabajando diferentes aspectos de ese nivel de documentación. En muchos lugares estamos trabajando mucho la concienciación. En cuanto más se estudia el tema, más se ve que está en todas partes y generalmente en donde menos lo esperamos. Entonces por eso yo creo que es muy importante que dentro de cada país que vayamos viendo no solamente lo que les pasa a ellos y a ellos en esos otros países, sino aquí qué es lo que está pasando aquí, cómo se está abordando, cómo está empeorando porque no va a mejor este tema. A mí me parece muy importante esto, que seamos conscientes, porque incluso dentro de la red nuestra había un par de países, por lo menos dos o tres, es que no podían ni hablar del tema, en el sentido de que no nos creen ni quieren escucharlo. Entonces yo creo que vamos poco a poco. En otros sitios donde están, llevan como, no digo que llevan más tiempo, pero hay más sensibilidad, hacen trabajos maravillosos, ¿no? Desde lo que puede ser todo el aspecto legal a nivel local, a nivel nacional, con la policía, con jueces, el tema de trabajar con hoteles, para que sepan, porque al principio es cuestión de reconocer, esto está pasando en mi hotel, y a lo mejor no lo sé, ¿no? Y en cuanto más concienciación hay dentro de la población, en general mejor. La agenda de desarrollo sostenible. Yo creo que mucha gente era consciente de lo que eran los objetivos del milenio, ¿no? Llegó el término de ese proceso en el año 2015, pero la gente se estaba dando cuenta de que ha habido mejoras, pero que también al haber globalizado tanto el mundo, pues que tenemos las mismas dificultades, los mismos problemas en todos los países, ¿no? Después de mucho debate y todo esto, de mucho consulta alrededor del mundo, habían recopilado un montón de información sobre cuál es la situación actual en todos los países y cómo podemos abordar todo esto en este momento. Y surgió lo que llamamos la Agenda 2030, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o que se llaman también los ODS y también los Objetivos Globales, que tienen una serie de nombres, pero que es todo lo mismo. Es una agenda de desarrollo sostenible, que por un lado trata como tres ambientes, digamos, la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Esas tres grandes áreas. Debajo de todo esto, en el fondo de todo esto, es un intento de abordar los temas cruciales, y poniendo a las personas en el centro, personas, el planeta, que no hay planeta B, la paz, la colaboración y la prosperidad, con un compromiso fuertísimo de no dejar a nadie atrás. Y esto es probablemente la parte más difícil de todo ello. Esta Agenda incluye 17 objetivos. Cubren casi todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y más que ser algo que está allí fuera, que tenemos que hacer, son los aspectos de mi vida, por ejemplo. Yo vivo en una situación económica que puede ser más o menos favorecida. El hecho de que yo esté aquí quiere decir que otros están de otra manera. El tema de salud, por ejemplo. El que yo tenga acceso a la salud no quiere decir que todo el mundo tenga el mismo acceso, ¿no? Y el objetivo 17 en sí es la colaboración entre todos, ¿no? Nosotras, con todo esto, porque cubre toda la vida nuestra, ¿no? Y hay gran diversidad dentro de los intereses nuestros también. Pero en el fondo, para nosotros, en este momento de la historia, el empoderamiento de la mujer sigue siendo vital y crítica para, yo creo que es el futuro incluso del planeta. Nosotros tenemos esto como básicamente la base. Y lo trabajamos, por ejemplo, desde las más vulnerables hasta, pues, el cómo se empodera las mujeres, niñas y niños también en este caso. Cómo se empodera para que seamos seres humanos mejores, pero que estemos también preparados para el mundo en que nos viene, no que viene como muy diferente. Lo hacemos de muchas maneras diferentes. Por un lado, nosotros formamos parte de diferentes comités y grupos en Naciones Unidas. Allí compartimos, pues, lo que es la experiencia nuestra de lo que está pasando, pues, puede ser en cualquier proyecto, en cualquier colegio, según la información que nos envían, ¿no? Con esto, con esa experiencia, siempre dentro de los grupos donde colaboramos, porque no se puede hacer nada sola allí. Nos va dando pautas para los documentos que se van y los procesos que se están elaborando. Pedimos información, tanto a nuestra red, a colegios. Después, hay encuestas específicas que vienen bien para la ONU, ¿no? Después, trabajamos el objetivo cuatro, que es sobre la educación y la educación a lo largo de la vida. Entonces, nosotros, desde el acceso a la educación para las, sobre todo las chicas, porque los chicos tienen un poquito más de posibilidad, en unos ambientes muy desfavorables y todo lo que es la cultura que no permite ese acceso, hasta, claro, el que tengan educación de calidad y después que podamos estar a la altura de lo que está pasando en este momento. Según donde estemos, ir empoderando a las personas, sobre todo a las mujeres y las niñas y mujeres jóvenes. Trabajamos la ciudadanía global y un poco con la idea de ir viendo cómo podemos nosotros abogar más por lo que es la educación universal, ¿no? Porque nosotros, pues, hemos estado involucrados nosotras, ayudamos a instituciones nuestras alrededor del mundo, pero después hay otro ambiente que es lo global, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo, porque me parece importante que ese otro aspecto de que lo que es una buena educación pública en todos los países, eso es fundamental. Y lo que se está viendo hoy día es que eso lo están dejando en muchos países y va a ser nefasta. Es muy, muy importante. Y eso es lo que estamos intentando decir a todos los niveles. Entonces, parece que no lo creen. Estoy hablando de gobiernos del mundo, ¿no? Es que parece que no lo creen, sí. Hay otro punto que sí que me gustaría resaltar, y es el punto de la gente joven, la gente de los últimos años de secundario y universidad y todo eso. Nosotros tenemos un programa para Youth Representatives en Nueva York, que vienen gente maravillosa y nos representan en todos los foros de juventud. Han sido todas chicas hasta ahora, pero no quiero decir que tienen que ser todo el tiempo chicas, pero que han sido jóvenes admirables, han hecho un trabajo. La verdad es que casi desde el principio, como si estuvieran ya allí trabajando con la ONU. Les ponemos varios retos, ¿no? Que tienen que cumplir de cara al trabajo de allí y todo eso. Y les viene muy bien para su futuro también, ¿no? Por otro lado, sin estar en Nueva York, hay muchas maneras en que pueden involucrarse. Porque casi todos los órganos de la ONU ahora están como movilizando la juventud. Y a mí me parece muy interesante eso. De hecho, últimamente está la Alianza de las Civilizaciones, que vale la pena, que es importante y que va a ser cada vez más importante en nuestro mundo. Porque es el intentar el que colaboremos para crear un mundo de paz, pero desde diferentes culturas. Para que, pues, si quieren de alguna manera participar, pero ellos tienen que estar trabajando en algo que va creando ambiente de paz. No es que voy porque quiero, sino yo tengo que estar trabajando en algo y después, si lo estoy haciendo, pues puedo a lo mejor apuntarme o me pueden aceptar o no. Hay muchas cosas sí que se pueden hacer. Música Música Gracias por ver el video.